Volver a mi país es bonito, volver a empezar nuevamente, es lo bonito y pues nada, esta cuarentena nos vino bien a todos los equipos y más que todo también a nosotros que se puede trabajar ahora en lo físico, en lo táctico, el profesor tiene ya buenas ideas concretas. Y nada, yo creo que nos vino bien a todo el mundo y contento de volver y pues nada, emocionado que comience el campeonato nacional. Mi nivel ahora está mucho mejor desde el principio del año que comencé, como te digo, la parra nos vino muy bien, cosa que cada uno pudimos trabajar en casa, ahora el trabajo físico que estamos haciendo, cada uno de nosotros poniendo una parte y pues nada, la actitud es lo importante y ganando cada vez más minutos en entrenamiento. Son jugadores muy importantes, muy buenos que nos vendrían bien al equipo, pues nada, como te digo, esa es la decisión y la tendrá el técnico. Aquí todos estamos trabajando por un puesto, que es lo importante, que cada uno tenga la actitud, la confianza, que todos estamos trabajando para un solo objetivo, que es para la Liga de Deportes Viejos. Y pues nada, vamos a mejorar y que sea lo mejor en este campeonato. Competencias siempre hay en todo trabajo, así que como te digo, lo importante es que cada uno tenga confianza en uno mismo, la actitud sobre todo de querer mejorar, querer superar y todos vamos a jugar por lo mismo que es para el club. Saludos a la gente que me ha recibido muy bonito desde el primer día y buenas bendiciones que se muestran en el año. Saludos a la gente que me ha recibido muy bonito desde el primer día.